Oración del día de hoy, lunes, primero de febrero. Yo soy el Padre Sergio, y esta, esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Cristo Jesús, te doy las gracias por este nuevo mes que está comenzando. Me siento muy dichoso, pero sobre todo muy contento, porque estoy a tu lado, y sé que este mes es fruto de tu misericordia y de tu gran amor, y por eso me siento lleno de alegría y de muchísimo entusiasmo. Te doy las gracias por el don de la vida. Me siento muy, pero muy contento, Señor, porque sé que tú me creaste para ser feliz, y que si este día, este comienzo del mes estoy aquí, es porque tú tienes preparado para mí algo muy bonito. Por eso te alabo y te bendigo, Señor, con todo mi corazón, y te suplico que no me dejes caer. Te suplico que no me abandones. Te suplico, Señor Jesús, que me concedas todas las gracias que voy a necesitar de ti durante este mes, porque tú lo sabes, Señor. Mi vida sin ti simplemente no tendría sentido. Yo me siento muy contento, lleno de amor y de inmensa felicidad, porque tú estás conmigo, porque tú me amas muchísimo, y porque sé definitivamente que la vida a tu lado es muy hermosa. Por eso te doy las gracias, y te suplico en este momento, dulce y hermoso Jesús, que me concedas todos los dones que me hacen falta para seguir adelante. Quiero vivir este mes de febrero de manera apasionada. Quiero vivirlo con alegría, con entusiasmo, que se me vean las ganas de vivir, las ganas de seguir adelante. Quiero, Señor Jesús, no dejarme vencer por nada de lo que vaya a pasar. Pero ayúdame, te lo suplico, porque hay veces en que simplemente siento que tengo miedo, siento que mi corazón tiembla, siento que ya no sé qué hacer. Por eso, Señor, te suplico que en este mes de febrero me concedas muchísima paz, muchísima tranquilidad. Oh Señor Jesús, mi Rey de reyes y Señor de los señores, apiádate de mí, te lo suplico, y concédeme muchas cosas lindas, muchas cosas hermosas, para que pueda vivirlas junto a ti, para que pueda, Señor Jesús, con toda mi alma, con todo mi corazón, echarle muchísimas ganas. Ya no quiero estar intranquilo, ya no quiero temer a la oscuridad, al miedo, a las enfermedades, a lo que pueda pasar. Ya no quiero vivir, Señor, con angustia y con desesperación, sino quiero vivir pensando en ti, pensando en el paraíso por toda la eternidad. Por eso, Señor, apiádate de mí, te lo suplico, y concédeme muchísimas gracias para alcanzar mi cometido. Concédeme muchísimas gracias para que nunca me deje vencer y para que en este mes que comienza, en este mes de febrero, le eche ganas a la vida y no me deje vencer por la tristeza, vencer por el miedo, vencer por las cosas que pudieran pasar. Oh, Señor Jesús, qué grande eres, por eso estoy aquí, para pedirte que me cuides muchísimo. De manera muy especial, te pido que protejas a todos mis hijos, a mi familia, tú sabes que los quiero muchísimo. Y justamente por eso, te pido por ellos y ellas, ampáramelos, y en este mes de febrero, concédeles la santa luz del Espíritu Santo, para que puedan tomar buenas decisiones, para que siempre se sientan contentos y llenos de alegría, y nada les quite el júbilo, las ganas de vivir. Tú sabes que de pequeños yo cuidaba a mis hijos muchísimo para que no les pasara nada, para que estuvieran muy bien, para que no fueran expuestos a ningún peligro. Pero ahora, Señor Jesús, ya no puedo cuidarlos como antes, por eso te pido, acompáñalos tú, protégelos tú, y muéstrales el camino para que alcancen cosas hermosas. Lo único que te pido, lo único que busco, es que mis hijos vivan bien, que te amen, que te amen a ti, que hagan oración, que vivan en continua conversión, y que no les falte casa, vestido y sustento, y en el último momento, el más grande de los sacramentos. Oh, Señor Jesús, cuídame a mis hijos, te lo suplico con todo mi corazón, y concédeles muchísimas gracias, para que alcancen siempre cosas maravillosas, cosas hermosas, y siempre estén junto a ti, y siempre gocen de tu amor, y de tu gran misericordia. Te pido también por mi familia, para que nos concedas muchísima salud. Estar enfermo es algo muy triste, estar enfermo es muy penoso, por eso te suplico que en este mes de febrero no nos falte salud, y estemos muy bien. Oh, Señor Jesús, sé que no soy la única persona que necesita de ti. Hay muchos que ocupan de tu misericordia y de tu gran amor. Por eso voy a ser muy paciente, porque sé que mis penas no son tan grandes, y sé que primero tienes que ayudar a otras personas más necesitadas. Por eso te pido que me recuerdes que tus tiempos son perfectos, y me ayudes a no desesperarme, me ayudes a no perder la paciencia, me ayudes a no perder la fe, sino a sentirme tranquilo y lleno de júbilo. Y Señor, ya para terminar, te pido que ayudes a todas las personas que tienen muchos problemas en este momento, en especial a aquellos que no tienen para comer, que no tienen lo suficiente para cuidar a sus familias. Ayuda a todos aquellos, en especial a los más pobres, a los que no tienen trabajo, a los más indefensos. Ayúdales para que puedan conseguir en este mes un buen trabajo, un trabajo permanente en donde les paguen lo justo, y de esa manera puedan cuidar a sus familias. Te suplico también, dulce y hermoso Jesús, que ayudes a todas las personas que están tristes, para que se llenen de entusiasmo, de júbilo y de ganas por vivir. Recuérdales que si le echan muchísimas ganas, van a poder alcanzar cosas maravillosas. Y diles que no están solos, que tú estás con ellos, que tú les vas a ayudar y que nunca los vas a desamparar. Oh Señor Jesús, ayuda a todos tus hijos e hijas, en especial a aquellos que están tristes. Dales el consuelo para que descubran que tú les vas a ayudar a alcanzar cosas hermosas. Y te pido también, por todos los enfermitos de coronavirus y por sus familiares, qué tristeza. Es una enfermedad muy dura, es una enfermedad terrible, que acaba con nuestro ánimo, que nos pone muy tristes y nos desespera. Por eso, Señor, ayuda a estos enfermitos y a sus familias para que puedan recuperarse. Ilumina las mentes de los doctores y dales muchísima fuerza para que no se rindan y descubran que al ayudar a los enfermos de coronavirus, te están ayudando a ti. A Jesús enfermo, oh Cristo Jesús, gracias de todo corazón por escuchar mi oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros. Perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Y ahora permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo entero. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Que el Señor te llene de amor y de grandes bendiciones. Échale ganas a la vida y ten mucha confianza, porque cosas hermosas, cosas maravillosas, te van a suceder. Ya lo verás. ¡Claro que sí! Librería San Pablo nos tiene preparado este libro grandioso de los evangelios diarios del año 2021, correspondiente al ciclo B. En estas páginas tú podrás encontrar una reflexión del evangelio de cada día. Puedes conseguirlo a través de nuestra red de Librería San Pablo o por medio de nuestra página web www.sanpablo.com.mx o contáctanos por nuestros números de teléfono que te aparecerán aquí en pantalla. ¡Feliz Navidad!